Bien, de otro lado siguen las alertas por los incendios en Bogotá. Hoy hubo otro conato en los cerros orientales y el alcalde Galán recorrió el parque Entre Nubes, sitio de uno de los puntos más críticos por las llamas ayer en la ciudad, lamentablemente. Paula, ¿qué tal? Buenas noches. Cuéntenos todos los detalles. Jonathan, buenas noches. Para usted, por supuesto, para todos nuestros televidentes, pues nosotros hicimos una radiografía de todos los incendios de las conflagraciones que se presentaron en la capital. Empezamos con el trabajo que realizaron los bomberos de la estación del Centro Histórico, que controlaron una quema forestal que se registró específicamente en el kilómetro 3.5 en la vía Choachí. Y esto en inmediaciones del Cerro Guadalupe, 50 metros. Esto fue lo que fue afectado precisamente por esta conflagración. Iniciaron y atacaron también con las labores para que el fuego no se expandiera. Y en el lugar, pues, afortunadamente no se presentó, tampoco se registró ninguna persona lesionada. Y fue asegurada con las líneas de defensa, con todo el trabajo que realizaron los bomberos. También le seguimos tomando el pulso a otros incendios. Y esta vez, el de la Fiscala, pues, se suspendieron las operaciones aéreas por las operaciones de descarga. Esto tiene que ver porque se controló el 100% de esta conflagración. Sin embargo, se inició también la operación de liquidación del incendio. Continúan haciéndose operaciones con sobrevuelos de temperatura y también de georreferenciación para cuantificar cuál fue el área realmente afectada. En total, se hicieron cuatro descargas en esta zona. Y las unidades que brindaron atención fueron 29 bomberos, también 22 personas del ejército y 40 de la Fuerza Aérea con apoyo de dos aeronaves. También seguimos con otro incendio, esta vez el del cable. 157 bomberos y 30 unidades del ejército también monitorearon la zona que estaban dotados con herramientas manuales y, pues, intervinieron precisamente este lugar. Se llegaron a los dos puntos calientes que preocupaban a las autoridades y se está trabajando con herramientas manuales y líneas de agua. Se continúa precisamente la descarga aérea y se realizaron 22 en este punto durante el día. Pasamos a la quebrada La Vieja y es que precisamente en este punto guarda de ceniza no hay novedad y también se sigue haciendo un monitoreo con los vigías de la estación de Chapinero. Este incendio que usted también mencionaba del parque Entre Nubes que se encuentra entre las localidades de San Cristóbal, de Usme y de Rafael Uribe fue controlado afortunadamente al 100%. Está vigilado para que no se reactive durante las próximas horas y también, como usted lo decía, el alcalde personalmente visitó esta zona con la secretaria de Ambiente y esto fue lo que dijo. Calculamos un estimado inicial es que hubo una afectación de cerca de dos hectáreas. Este parque tiene tres polígonos, un polígono, digamos, más al sur, que es la Cuchilla del Gavilán, este que es Juan Rey, el Cerro Juan Rey, y Guacamayas, que es el que está allá al fondo. Esto fue en el de la mitad, en el más grande de todos.